Muere Chambelán esta mañana al tocar los cables de alta tensión cuando él colocaba una lona para la lluvia que todavía no cae pero que está amenazando desde la mañana. Esto ocurrió en la colonia Insurgentes. Ahí está el reporte de nuestro compañero Moisés Castro, el reportero de campo. El Chambelán se llamaba Francisco, le decían Pancho. Un joven de aproximadamente 16 años de edad muere electrocutado, la cual el reporte que tenemos de algunos vecinos es que estaban instalando una carpa con estructura de fierro en el interior de dicho salón. Al parecer, presuntamente es lo que nos dicen algunos curiosos, que uno de los fierros topó con el cable de alta tensión de como 1500 voltios. ¿Cuántos voltios? ¿Cuántos voltios? ¿2700 más o menos? ¿2700 voltios? Este cable de alta tensión, pues al parecer uno de los fierros alcanzó a hacer contacto y fue como el joven murió el electrocutado. En el lugar, pues iba a llevar a cabo unos 15 años, es lo que se señala. Y bueno, así mismo observamos, pues curiosos vecinos, familiares de la persona malograda.